Como todos los años, este es un periodo en el cual las temperaturas comienzan a aumentar y la posibilidad de que tengamos mosquitos en el medio ambiente ya está. Es decir, esto implica que tenemos que tomar medidas en cuanto a la posibilidad de que estos mosquitos no puedan nacer. Y yo hablo de que nosotros acá no tenemos un contagio de persona a persona. Es un contagio que se da entre la persona a través de un vector. Es decir, necesita el virus para poder ingresar a la persona, ser transportado, en este caso, por el mosquito Aedes a Yipis. Y hay dos virus, uno que es el dengue y el otro el chikungunya, que es más conocido el dengue, pero también hay que tener en cuenta este tipo de virus presente también en el medio ambiente. Entonces, las medidas que tenemos que tomar, fundamentalmente, yo digo, es retirar los recipientes. Utilización de repelente, no exponerse en horarios picos, primeras horas de la mañana, últimas de la tarde. Es decir, usar mosquiteros en ventanas y puertas, proteger a los niños pequeños en las cunas y moisés con telas mosquiteras. Es decir, hacen que al no picarnos no tengan la oportunidad de enfermarnos si tuviera el virus. En caso de que la persona tenga sintomatología posible de dengue, que es generalmente una fiebre superior a 38.5, en periodo de una semana, dolor intenso, yo digo, de cabeza en la parte retroocular, dolor, dolores articulares, sobre todo mialgia, erupciones en piel. Estuvo en una zona sospechosa de que hay dengue. Bueno, la consulta profesional. Y también recordar que si sacamos recipientes, hay que sacar también escombros. Y aquí tener un poquito de cuidado porque debajo de los escombros, estoy hablando de maderas, ladrillos, puede esconderse lo que es conocido el alacrán, que estamos hablando ya no de un insecto, sino de un arácnido. Que generalmente en este momento también aumenta su actividad. La medida de prevención es siempre los resumideros de los baños, de las cocinas, tener en cuenta de taparlos adecuadamente, porque viven en zonas húmedas también. Es decir, tapar las puertas, que si pasa una moneda por abajo, el alacrán también puede pasar por abajo, poner esas gomas protectoras también ayuda. Y otra de las medidas, alejar los muebles unos centímetros de la pared para que eso impida que pueda esconderse, lo digo, el alacrán.